No, no, voy a trancarlo, voy a trancarlo, aquí no pasa nadie Ah, que eres tú pringas, el camión Que no me da tiempo, que no me da tiempo Vale El camión, tío, ¿qué ha pasado con el camión? Alex Feliz San Valentín Este es el coche de San Valentín, ¿o no? Es el barato, el que me puedo permitir Willy Willy, chaval, me cago en ti Era un regalito Venga, os recojo, no os preocupéis Tengo un coche de repuesto, estaba todo pensado Porque este va a ser el gran día El gran día de San Valentín, chaval Empezamos ardiendo, chaval Hostia, un cacho hammer Un hammer blanco, color vainilla Alex, ¿subes o no subes, tío? No sé, estaba ahí indeciso, ¿sabes? ¿Venís a buscarme o qué? Atento, atento, vegeta ¿Ya? ¿Ya? Sí, mira, ahí está tu coche un poco tocado, ¿no? Pues chaval, es que Mira, no te mató, chaval ¿Por qué San Valentín? ¿Dos estrellas? ¿De qué? Que Simeon quiere este vehículo, ¿sabes? ¿En serio? Sí, hombre, es que Simeon, tonto Otra cosa no sé Pero tonto no es, ¿sabes? Vamos a ver los trajes de San Valentín ¿Subimos a la tramvía? No, otra vez no O sea, quiero ir a comprar Yo nunca he subido a la tramvía Yo tampoco Para, 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 Willy, para, para Viaje a la tramvía Madre mía ¡Vamos! Subid, subid, subid Estoy yendo a... ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, que me pisa! ¡Uh, uh! ¡Me han pisado! ¡Correr, correr, maldita sea! ¡Está bien todo, chaval! ¿Pero cómo se puede empezar? ¡Que nos ha cerrado las puertas! ¡Hijo de puta! ¡Que ha arrancado! ¡Que ha arrancado! Yo nunca he subido a tramvía ¿Es el tramvía de San Valentín? ¡Que no me deje! Pues me subo encima ¡Todo por saco! ¡Chicos! ¡Aguien, no ha abierto las puertas! ¡Meteos, meteos, meteos! ¡Correr! ¿Quiero entrar? ¡Quiero subir! ¡Yo quiero ir! ¡Yo quiero ir! ¡Ahí me las ha cerrado otra vez en la puerta! ¡Oye, este tío va a morir, eh! ¡En la puerta! ¡Será en la cara! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Para no, chidos! O sea, si está abierta la puerta Pero no me deja ¡Puedo, puedo pasar, puedo pasar! ¡Para, para, para! ¡Se cierra, se cierra! ¡Se mueve, se mueve! ¡Pero qué leches! ¡Entro, entro, entro! ¡Estoy dentro, estoy dentro! ¡No! ¡Estoy... ¡Si no hay nadie! ¡Es que es tren automático! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Es tren en Toki! ¡Ah! ¿Y no me puedo subir? ¡Ah, no, no, no! ¡Es que... ¡Ah, amigo! ¿Qué pasa? ¡Es que lo que ocurre es que hay un coche de policía aquí! Vale, ¿qué hacemos? ¡Ahí va, chaval! ¡Espera, espera, espera! ¡¿Qué?! 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 Yo tengo la solución, yo tengo la solución ¡Tío! ¡No me preocupéis! ¡¿Eh?! ¡¿Eh?! ¿Por qué me persiguen? ¡Tío, que me están... ¡¿Pero qué leches?! ¡Ya está todo solucionado! ¡Tú, vámonos, Willy! ¡Vámonos, Taki! ¡Qué, qué dices?! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Venga, Vegetta, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, recógeme! ¡Esto es increíble! ¡Vale, Willy, te vamos a buscar! ¡San Valentín! ¡Woooh! ¡Uy! ¡Vivo! ¡San Valentín! ¡Woooh! ¡San Valentín! ¡Sigue rodando! ¡Sube, Willy! ¿Tú sois tontos o qué os pasa? ¡Sube, Willy! ¡Venga, sube ya, tío! ¡Tío, pero si es que no paran de moverte! ¡Pero tío, ¿quieres...? ¡Pero si es que no me dejas subir! ¡Madre mía, tío! ¡Y subo! ¡Ahora es Vegetta, eh! ¡Vámonos! ¡Tres estrellas! ¿De qué? ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Vamos! ¡A la tienda, a la tienda! ¿Dónde está? ¡Izquierda! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Qué bueno! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Y hoy no llego a pasar Valentín! ¡Woooh! ¡Pero no llego! ¡Ay, mira, como he cogido la curva y como Vegetta es que es un prengado, os ayudando a seguir! ¡Es que yo tengo las, las estas pinchadas, las llantas! ¿Las ruedas? ¡Los neumaticos! ¡Las llantas! ¡Eh, mirad! ¡Es la casa de... ¿Cómo coño se tienen pilladas esas pinadas de las llantas? ¡Por eso he dicho los neumaticos luego! ¿Sabes? Sí, 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 son de metal ¡Fuera! ¡Fueera! ¡Fueera! Bueno, pues yo lo hago con un bonito derrape ¡Pero una cosa, una cosa, una cosa, una cosa! ¡Haparcado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que me caigo! ¡Escondidos, escondidos! ¡Para que no se nos quiten las estrellas! ¡Al club! ¡Al club! ¡Al club de estripti! ¡Ostras! ¿Ahí podremos encontrar el amor de San Valentín? Bueno, sí. ¡Vamos! ¡Holo! 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 El resto de días del año también, ¿sabes? Cuidado, Willy. ¡Uh! ¡Vamos a encontrar el amor en el unicornio! ¡Uh! ¡Hola, caballero! ¡Busco el amor! Ya he dejado de perseguirme la polis, ¿eh? Yo soy libre. Yo me piro a la tienda. Willy. No, no, yo soy libre. A mí no me meten a hacer... Mira, estoy... que te digo, me cago un pájaro en la gorra, tío, y muero aquí. Descoyuntado. ¿Pero venís al local este, o qué? No. No. ¿Por qué? Porque ya no tenemos estrellas. Ni yo. Pues, ¿dónde vamos a comprar la ropa, no? Vale, vale, vale. Estaba aquí yo... Ok, ya voy. Creo que tengan la ropa de San Valentín, ¿eh? Necesitaba una copa. ¡Lol! Toma. A ver, a ver. Vale. Se me ha acabado la tontería. ¿Es esta la de San Valentín? Sí hay, sí hay, sí hay. ¡Ey! ¿Ya habéis ido? No. ¿Por qué he escuchado entonces? ¿Es esto de San Valentín? Eh... ¿Por qué has muerto? A ver, he tenido un pequeño altercado en el local. ¿Puedo decir que has pillado? No, no, por favor. Una de Los Santos Lovers. Una de... I love to you. ¿Pero ya estáis comprando, tío? En serio. No, no, no. Que sí, si os estoy escuchando... ¡Ah, ah! Me he mordió. Os estoy escuchando comprar. Dios, tío. Dios, tío. Qué camiseta más guapa, tío. Bueno, tranquilo, pirata. ¿Este coche es vuestro? Sí. No. Vale. Vale. Bueno, realmente a nuestra una vez se lo hemos robado un tío, ¿no? Mira. ¡Oh! Aquí está la tienda. Perfecto. Es una tienda muy poco elegante donde comprar, eh. Ya, la verdad es que Alex elige los peores sitios. A ver, es que es muy modesto. A ver. Se supone que se entra... Mira, 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 mira. Tú, chaval. Mira qué camiseta más guapa, tío. O sea, me gustaría tenerla en la realidad, ¿sabes? A ver. Está guapa, ¿sabes? Pero de ahí a comprármela en la realidad. Pero qué fea es, chaval. Pero qué fea, Alex. Además, no podréis. Y es que es un espejo y se ve tu cara. ¡Uh! ¡Nena! ¡Uh! Ya, te has tranquilizado un poquito. Eh, ¿sabes que aquí no venden pantalones? ¿Qué haces? Vale, ya estamos guapos. ¿Qué? Venga, ¿dónde vamos? Este es el Mustang tuyo, ¿no? Oye, eh, ¿qué haces? Para, para, para. Tengo una botella rosa. No, Willy, Willy. Perdón, 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 perdón. Chaval. ¡Eh! ¡Eh! Vale, 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 vale. No! Pero tío, y yo... ¡Es tonto! ¡Es tonto, chaval! ¿Qué es eso? Que se me ensucia el traje, tío. ¡Pam! Es tonto. Pues que habías puesto C4 en el coche seguramente, hace media hora. Desgraciado. ¿Por qué hay un muñeco...? ¿Por qué tiene una cara negra? Pero, escúchame... ¿Aquí es la sombra? ¿No se puede comprar aquí algo de que había un coche de San Valentín o algo o qué? Sí, sí, hay un coche de San Valentín. Compradlo. Cuesta 750 mil dólares. Yo lo he comprado, no se preocupéis. Ojo, bueno, vale, estirando Oye, Willy, ¿dónde estaban los sombreros? A ver, quiero comprar el coche nuevo también ¿Eh? ¿Para cuántos es el coche nuevo? Otra vez me he ido Me cago en... Yo, chaval Vale, chicos, ya he vuelto Uf, qué bien Estoy más elegante que nunca ¿Dónde estáis? ¿Venís a buscarme o qué? Eh, sí, sí, claro Vamos, que no No, estoy Que coja yo un vehículo, ¿no? No, 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 escucha, escucha No, 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 no Vegetta, Vegetta ¿Estás en casa? Sí, estoy en casa Vale, vale, pues aguanta Que yo estoy yendo para allá Porque tengo que coger el coche nuevo Que está en el garaje ¿En serio? Sí Vale Voy a echarla con unas feminas Con unas hembras Tienes que haber dicho Con unas feminas Es que tengo boquete Yo tengo el coche en el garaje Acción Vale, si este coche que ha dejado aquí en verde ¿Era tuyo? Eh, sí, sí Voy dejando coches, ¿sabes? Es que has hecho el mismo camino que yo Sí Voy dejando coches por ahí O sea, cada vez hay uno nuevo Son como millidas de pan, ¿sabes? Para acordarme del camino mañana Bueno, si tengo que esperar a que venga el chaval Me dan dos años aquí Ala Voy a por un vehículo ¡Uh! Mi vehículo de San Valentín ¡Joder, macho! ¿Qué me pasa? Siempre me atropella todo el mundo, tío ¿Ves? Es que no es cosa mía Es que es muy grande Tengo un vehículo de San Valentín ¡Joder, chaval! ¡Qué guapo! Oye, ¿os habéis fijado que cuando subís al coche El sombrero desaparece? No En un descapotable, no ¿Cómo? En un descapotable, no Sí, en el descapotable, sí No Además, ¿es aparecido el sombrero? En un descapotable Ah, porque igual me han atropellado y se me ha caído A lo mejor es que se te ha volado A ver ¡No! Si me subo Calvo Si me bajo Sombrero Calvo también, calvo con sombrero Eh, tonto, tonto Vale Yo estoy listo ¿Estáis? Estoy subiendo Somos los tíos más elegantes del GTA ahora mismo ¡Uh! Hola, guapa Mira, mira, mira Mi cochecito Que señoral Señoral, ¿sabes? Que es como señorial Pero... Vamos, Alex, te estoy esperando Sal, sal Sal Eh, ¿qué me ha hecho eso? Tú, este coche no lo reventéis Alex, por favor Palabra de honor Por favor, este no lo destruís Por favor, lo pido, tío Te estoy esperando, Alex Bueno, espero que me estés esperando tú Y no tus de cuatro, ¿eh? Te lo podría tirar, pero... Lo voy a dejar ahí atrás Soy buena gente Allá voy, allá voy Mira, voy a hacer... ¡Qué bonito, tío! Súper chulo, ¿eh? Es el coche de Roosevelt Es que como si cada uno fuese de una época diferente ¿Cómo? ¿Con qué coche dices? Willy, Willy, este cuatro te lo guardas Es una botella La botella te la guardas Tú, entra ¿Ha comprado? Que me han traído el mío ¡Chon, chon, chon! ¡El amarillo, tío! ¡Qué hortera! ¡Es el de gracia! Pero que feos, chaval Vale, Alex, Alex, Alex Vamos Willy, Willy, Willy ¿Cuánto podemos entrar? ¿Y esa policía? ¿Y esa policía? ¿Eh? No, 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 no Vegetta, afuera, afuera Vegetta, tío Ay, Dios mío Que ha subido Yo, yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Me han perseguido Que le persigue la poli, tío Me han empezado a disparar, Alex ¡Tío, mi coche! Esto es como en los viejos tiempos ¡Odio a la policía! ¡Odio a la policía! ¡Odio a la policía! ¡Dios mío! Esto es como en la época, tío Vestimos igual y todo ¡Vámonos, Alex! Hay que ir de la policía Bueno, Willy, ya nos encontraremos en... 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 En el infierno Oye Creo que sé Podríamos intentar meternos en el... Podríamos intentar meternos en el aeropuerto con esto ¡Oh, mi coche! Bueno, tampoco... Eh, pues es duro, ¿eh? Es duro de pelar No ¡Duro de pelar! ¡Duro de pelar! ¿Alex? Buena, buena esa Es que no me quiero chocar con nada, tío Me ha costado 750 mil ¿Y si vamos al aeropuerto e intentamos entrar con los coches? ¿Para qué? Sería una escena épica Oye, escucha Llegamos por el desierto donde no hay nada En plan... En plan... Mira, aquí no hay nada Espera, espera Que está la poli ahí No, no, no Que no gire, que no gire Que no gire ¿Vais para la autopista? ¿Confiramos la autopista? Montemos jaleo, vale Toma, por saco No, montemos jaleo, bro Que es mi coche Vamos, Alex Que no se diga Te has comprado un coche de 750 mil dólares Pero, tío Demuestra lo que vale DIC que sí Vamos a la playa A la playa, a la playa A la playa, dale Izquierda Tú, otra izquierda Es que quiero ir a la emulation A ver si pierdo a estos de vista Porque... Pero si te han dejado a la esta atras Madre mio, chaval Qué vuelta está dando el tío, eh A ver, que tengo que perder a la policía No puedo entrar Si no a la emulation Son tres estrellas, ¿eh, Alex? Bueno, bueno, no pasa nada Los ha provocado mucho, tío Los ha provocado muchísimo Yo no me bajo de este coche, mira aquí ¿Sabes qué sería una mala leche, Alex? No, Vegetta, no ¡Ales, acelera, que me está disparando! ¡Alex! ¿Que hay un tío ahí detrás? ¿Pero qué tío? Si no hay nadie ¿Qué es de la secreta? ¿Qué es de la secreta? De la secreta ¿Que sí, Alex? Vale, vale, vale Ya salió corriendo Chaval Vale, frenar no frena mucho este coche, ¿eh? Willy está detrás, Willy está detrás Bueno, bueno, sí Yo lo que quiero es perder a la emulation Sí, pero que estoy esperando a perder a la maldita policía, tío ¿A la madera? A la madera, tío, a la pasma A ver, a ver, a ver Aquí yo veo lagunas ¿Y si Alex? ¿Me dejas que lo despiste yo? No, 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 no A ver, yo tengo unas tecnicales No, 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 no Willy, 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 espera, espera, espera Me suena tu coche Dios, que mola más mi coche, ¿lo sabes? Dejo conducir y todo, mira Oh, vale Es el coche más caro que probablemente hayas tocado, ¿eh? Willy, Willy, de prisa Casi atropelló a este señor De prisa, ven, Willy, Willy, Willy ¡Halo, halo, halo! ¿Y se lo carga a la policía? ¿Dónde estás? Aquí, aquí, ahí Eso, 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 distraedles Que los pierdo, que los pierdo Oh, muchas gracias, Willy No, pero ahí van, ¿cuántas triaciones tienes? Yo, tres Yo, cero Sube Cero, ¿de verdad? Sí Quiero las narices Oh, ¿te ves? Tú, Alex, Vegetta, tío Vamos a despistar Te la liado, te la liado, parda ¿Cómo conduce Vegetta, chaval? Madre mía, chaval Si es que si, si tengo que dejarle a Willy Digo, Alex No, tío, en serio, colegad No Willy, te has pasado Joder, tío Confirmamos que se ha pasado Willy, Alex Madre mía A ver, ¿pero qué es? Haces una llamada a Alex Y lo tienes ahí, de vuelta Madre mía Nos está persiguiendo la policía, eh Yo no sabía que iba a ser capaz de... Es que nosotros ya les hemos despistado, Alex Es que estás tardando mucho Se me cuenta que además ahora te podemos llevar a donde quieras Confirmamos que Alex creo que está un poquito enfadado No, es que está resfri... ¡Ey, ahí vi un hueco ahí, atrás! ¿Un hueco para qué? Para despistar Voltea, voltea, voltea Volta Tranquilo, que aquí hay otro ¿Lo ves? No No, pero este no mola, este no mola, este no mola Tío, el otro eran los túneles Ya está, solucionado Más o menos Vamos aquí al hospital ¿Qué te parece, Willy? Gracias ¿No hay de qué, hombre? ¡Guau, chaval! ¿Quiere de la arma nueva? ¿Qué? ¿La arma nueva? ¿Es esa? Tranquilo Pero, pero... ¿La tenemos por defecto? Sí, el defecto es tu cara, chaval Perdón, perdón, perdón ¿Pero dónde está? Eh... ¿Tenemos que comprarla? Tienes que comprarla Vale, vamos a comprarla Alex ¿Cómo andas? Machote ¿Eh? ¿Qué dices? No me sale para coger el coche Hay hueco aquí, ven Vamos Vamos a por Alex Vamos a por Alex No, 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 tío Yo quiero el puto coche, tío O sea Que no, Alex, tranquilo Vamos a por ti ¿Sabes? Que puedes ir agarrado a los lados Disparando Que me da igual Que es la clave Alex, es la clave Willy, confirmamos que es la clave Confirmamos Tú esto ¿Sabes lo que es ir la mafia así? La mafia de la mafia Te has quedado loco, eh Vale, mira, chaval Ya tengo miniatura, eh, Willy Pin, pan, pin, pan Vegetta Perdón, perdón Este coche No me salió gratis, eh Quería apurar mucho Quería apurar mucho Y... Te voy a apurar Es mi cara Tú, es que esto es en plan de... Llegar, una reyerta Eh... Vegetta Vale Willy, Willy Es que te voy a reventar la cabeza contra vamos A ver, tú me has matado dos veces Tú me has matado dos veces Que yo te haya matado una Ya, pero lo mío ha sido intencionado Y lo mío... Ah, encima, ¿sabes? Ah, como... Yo también, has dicho No, hombre Sube, anda Me voy a subir Pero... Pero en el lateral Subes Vale, vale Ostras, chaval Qué chulada, eh Encima sí Con el atardecer Pin, pan Es que he quedado guapo esto Vamos a por Alex Que estás muy callado Desde que la he destruido Desde que la he destruido El coche está más callado De lo habitual, eh Alex, ¿sabes que si llamas Tienes el coche ahí en... En un instante? Llegamos aquí Podemos... Podemos dispararle No, porque no sé dónde Coño está este... Uy, ¿y la limusina esa? ¿Has visto? Alex, sí Alex, pero que si llamas Trae en el coche Sube, sube Vamos a atacar así ¿Y esta limusina? No tengo ni idea, tío Alex, tienes como la cara torcida ¿Qué le pasa? No sé, Alex ¿Qué? Alex, ¿qué te pasa en la cara? ¿Ya? Tío, tío, tío No le abro... Willy Tranquilo Subíos a los laterales Subíos a los laterales Subíos a los laterales Y vamos a atacar tiendas Subíos a los laterales ¿Willy? Mi coche, mi coche ¿Qué hace Alex ahora? Que voy a por mi coche Vale, sube Willy Pero... Es que ya no me deja subir en... Espera, espera Porque estamos de lado Ahora Dale Si, ¿es otro día que te has quedado a funcionar? Por favor, Willy Que no, que no, que no ¿Y por qué ahora no? Tiene que ser que tú justamente te subas A ver Subete tú antes Atrás No, no, tiene que ser que tú justamente te metes en el coche Ahora, 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 ahora Ahí Ah, ostras, ostras Vámonos ¿Y Alex? Que... Va a por el coche Vamos a por Alex Que no te lo traen, Alex Que no te lo traen Que va al depósito, Willy Que ya más si te lo traen No se lo traen al mecánico Que está aquí al lado Vale, Willy Tú tranquilo, Alex En un momento llegamos No sé ¿Estáis escuchando los martillazos? No De acuerdo Perfecto Hay una señora de vuelta Esta de vuelta Me quedan loco, eh, Willy Mira, me quedo loco Me voy a quedar, creo que sin gorro Yo es que lo pierdo cada vez que me subo ¡Hombre, Alex! Tú, tío El coche de... ¿Tú, mi puerta? No pasa nada Está todo ok Venga, vayámonos Vale, vámonos ¡Vamos! Venga, vamos a atacar, vamos a atacar tiendas Eh, qué, qué... Ah Willy ¿Qué? Eh Eh Tío, ha sido Alex, ha sido Alex Sube, sube, sube Ataquemos tiendas por San Valentín Es que soy la mafia, ¿sabes? Eh, así no, así no, Alex No, no, Alex A ver, déjame subir a este coche Sin rencores, ¿no? Oh, oh No pasa nada Vayámonos de aquí Espera, que mueve su cuerpo Eh Chagual Ha desaparecido Soy la mafia, ¿sabes? Soy la mafia Soy la maldita mafia Vale, Willy Vamos a por ti Recogedme Vamos a atacar tiendas ¿Cuántos atracos seguidos creéis que podemos completar? Con los coches Pues no lo sé A ver, Alex Salte, a que te salgas Me subo yo ¿A que te salgan? ¿San? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, 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 estoy Ah ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero subir al otro lado Espera, Alex, 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 Alex ¿Cómo hago para subir al otro lado, Willy? Tienes que salir, Alex, justamente por ese lado O entrar por esa... Entra por esta puerta, Alex Pero yo, o sea, si no puedo entrar por esa puerta Sí, te da la vuelta al coche Ahí he estado Y ahora Vamos Ahí está Oh, sí, señor Sí, señor Esto sí que es en plan... Marcadme, marcadme A ver, tú ves pa'lante y la que digamos De momento vamos a sembrar el caos, ¿o no? Eh, no, yo creo que primero atracamos la tienda Y luego sembramos el caos Vale Tú, esto es probablemente una de las cosas Más guay que podíamos hacer Tú, tu traje no es de San Valentín, ¿no? ¿Saca misa vegeta? Que sí, que sí, es de San Valentín Pero la camisa, ¿no? No, la camisa, no Bueno, me gusta ir así ¿Qué pasa? ¿Qué haces, Alex? Un momento Un momento, un momento Vale, ya está, tranquilidad No pasa nada Vale, Alex Tranquilo, tranquilo ¿Dónde queréis que os lleve? Todo perfecto Pues cuando veas una tienda ¿Eh? Marcadme, yo me habéis dicho que me... Enfrente, enfrente hay una Uh, vale Esa es la primera La segunda la tenemos que ver casi ya No, la segunda pues donde salga Podemos ir a hacer la costa... La costa norte de la ciudad Buah, chaval, me siento súper poderoso, ¿eh? Yo soy poderoso Ey, ¿y este aquí no se puede entrar? Chaval, que lo matamos a todos, ¿eh? Madre mía, cojo las curvas Entramos disparando Venga, venga, Willy Entramos así Ya está Para Aquela aquí Yo disparaba a la otra No, no, no ¿Que no era esta? Uy, Alex Vaya, vaya traco Cutre Cuidado, Willy, dentro con las escopetas y demás, ¿eh? Es que tenía más lógica que fuera la de la esquina No, no ha muerto De un infarto ha muerto, podemos decir Tú, suelta las cuerdas Vamos, Willy, píllalo Pilla la caja La caja, la caja, la caja Vamos, la caja La caja La caja La caja La caja La caja Salimos Tiene la poli Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Sube Vamos Willy, por favor Ahí estoy Ay, ¿yo por qué voy por fuera? Por fuera No tengo ni idea Ah, debe ser que cuando acelera un poco, Alex Te puedes subir así Ay, hijo de una llena Vámonos, vámonos O sea, tú, protégeme, Alex O sea, piensa que si caigo, caigo Siguiente, siguiente tienda Hola, Marco Hola, hola Cuidado, Willy, Willy, Willy Ahí, ahí, Alex ¿Lo ves? A dos kilómetros Lo veo, lo veo, lo veo Vamos, chavales Busco un camino más tortugoso Sí, sí, sí Tranquilo, tranquilo Aquí hay una curvita, aquí lo vamos a pasar mal Pasamos, bien, pasamos bien De ahí momento veo que yo me pueda pegar en plan de subir encima del coche, abajo O ponerme ahí Dios, Willy Chaval Hola, hola, hola Y mando todos los tiros a mí Pero, ¿cómo es posible? ¡Gira, gira, gira, gira! Pero, Alex, Alex Pero, tío, que no puedo Izquierda Ay, Dios mío Estamos cerca No Dispara, Willy, dispara ¡JUELY! ¡Chuve, corre! ¡Ostras, chaval! ¡Muera, respiro! ¡Muera, maldita sea! Dispara He muerto siete vidas ahí, chaval Yo... ¡No! Pero, Alex ¡Que muera! ¡Ales, tío! ¡No! ¡Yo vi! No es el conductor adecuado No es el conductor adecuado Pero, ¿qué me van a conquistar el coche? ¡Una sola tienda, tío! ¡Una sola tienda! ¡Confiscada el coche! ¿Están confiscados? ¡Ales! ¿Están confiscados el coche, Alex? Se acabó el coche ya Se acabó eso Para esto me he gastado 750 mil ¿Sabes? ¡Hola! Para que un payaso me lo destruya nada más empezar, ¿sabes? Y para que luego me lo quite la poli Creo, Willy, que están hablando de ti No, no, no Creo que no Ah, vale, vale Ok, igual me he equivocado, vale Oye ¿Qué hacemos? Hombre, pues yo creo que estaría bastante bien que subieses a mi coche ¡Oh! ¡Venid a buscarme! ¡Joder! Vido que está aquí ¡Alex, sube! ¿Chicos? Sí, 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 pero que estamos... Estoy recogiendo, ¿vale? Vale, vale Yo os espero aquí Al final de la calle Vale ¿Cuántos atracos? Vamos a hacerlo con este coche ¿Cuántos creéis que cometemos? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Au! ¡Hijo de una hiena! El, 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 el del coche, tío ¿Eh? ¿Me ha disparado quién? Vale, vale, buena He disparado al del coche, tío Aparte que ha volcado... Vamos a intentar hacer algo que nunca hemos hecho Y es enlazar a tracos seguidos Bueno, pero que por favor no conduzca a Willy Que Willy vaya recto en una carretera A ver, yo soy el mejor conductor que ha pisado la faz de la tierra Vaya tierra, ¿sabes? Bueno, para empezar va mal, pero bueno Eh, he hecho un... Mira, a ver, he acortado lo que viene siendo el GPS Bueno, yo te dejo, yo te dejo ¿Quieres ver cómo tomo las curvas? No, 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 no No, 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 no Uff, chaval Uy, el coche de policía, chaval ¿A quién le da más emoción que yo a la conducción? Sí, aquí le conduce bien Joder Madre mía, chaval, ¿pero por qué dejamos a Willy? Al cine, chaval ¡Qué es lo que da Roma! ¿Qué hace Alex? Yo no lo despiso Me cubro, me cubro con un... Yo voy a la tienda, voy a la tienda Dios, chaval, qué camisa más fea ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero este coche? ¡Yo, Willy! ¡Willy! ¿Qué? ¡La policía! Si es por aquí, vamos, bajar, bajar, bajar Bajar, sí, dice, ¿sabes? El despisto, el despisto Vamos, subí, subí ¡Vamos, vamos! ¡A la tienda! Eh, yo creo que si caigo por aquí muero ¡Quedao, quedao, quedao! No se puede saltar ahí Me cago en las escaleras ¿Sabes? Ya está Vamos, lo tenemos, lo tenemos Vale, que nadie dispare, eh Porque si no, nos mataremos entre nosotros Prepararé la huida Primer coche que venga, primer coche que tenemos Vale, Alex y yo entramos ¿Y por qué? ¿Por qué no conozco yo, Willy? Vale, eh ¿Conduces tú si quieres? Mira, yo no quiero decirte nada de pendiente Pero... Vale Soy de la mafia, me he comprado un traje para estos O sea que yo que tú hago Hay San Valentín Vale Yo una caja de bombones Vale Esta, esta la pasta ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que huye, que huye! ¡Que no me ha dado la pasta! ¡Matadlo! ¡Me ha quitado las ruedas! ¡Lol! Vale, ha llegado Willy justo Subí ¡Vámonos! ¡Lluy, chaval, lo que hay aquí! ¿Qué? Willy, 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 Willy ¿Para, para, 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 para tu Vegetta? Vale, vale, vale Ya está Vale, ha habido aquí una... ¿Qué hace? ¿Pero por qué me...? ¡Yo ves! ¡Yo ves! ¡Yo ves! ¡Yo ves! ¡Yo ves! O sea, me... ¿Por qué me...? ¡Me ha hecho todo del coche, tío! ¡Esto es lo que nos trae de un Weeby, tío! A ver, hombre, es que después de este tiempo ahí haciendo el tonto Yo cogería una moto de agua y huiría Es verdad, vamos a la playa a por las motos de agua, tío ¡Vamos, vamos! ¡Que los policías nos animan! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Joder! Es que... Hemos quedado en el lado, en el lado malo Es como la película de Match Point Vale, pon este coche, pon este coche de prisa ¿Qué? ¡Cambio de vehículo! ¡Rotaciones, rotaciones! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Yo me he ido a otro sin querer! ¡Se va el mío! ¡Willy, sube a este! ¡Willy! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Estoy dentro, estoy dentro! ¡Lol! ¡Han atropellado un buen hombre! ¡Ele no... ¡Te tenía familia! ¡Míralo! ¡Hijo! ¡Míralo! ¡Lo vamos, lo vamos, lo vamos! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡La autopista entera está corriendo! ¡Estoy atropellando un montón de peñas! ¡Ahí, a la izquierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Derecha! ¡Ahí, por ahí! ¡Ahí, gracias! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Rompe la valla! ¡No, o no! ¡Mira! ¡Hace mi trabajo por el día! ¡Y por la noche, mafioso! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Vale! ¡Lo veis ahí, el salto! ¡No, no! ¡Es por debajo del muelle! ¡Por debajo del muelle! ¡Por debajo, por debajo, por debajo, por debajo! ¡Por debajo, por debajo! ¡Vamos por debajo! ¡Me habéis convencido! ¡Bajad, bajad, 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 chicos! ¡Bajad de que si se puede ir al coche! ¡No, pero yo no me fío de ahí, Vegetta! ¡Que sí, que sí, que lo está haciendo bien! ¡Derecha, derecha ahora! ¡Derecha, derecha, 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 derecha! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Pues fuera! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Voy a por vosotros, si es que...! ¡Hay motos, hay motos! ¡Hay motos, hay motos! ¡Chicos, chicos! ¡Que me tiene fichado a mí el helicóptero, chico! ¡Esto son como las tortugas cuando paren, ¿sabes? Cuando nacen los... ¡Sí! ¡No! 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 ¡Estoy! ¿Quién sube, quién sube? ¡Vegeta! 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 ¡Sube, sube, sube! ¡Ahí me dejó solo! ¡Vegeta, sube! ¡Pero sube! ¡Que me dispara a todo el mundo! ¡Voy, voy, voy, Alex! ¡Ales, Alex! ¿A dónde vamos? ¡Ales, que me deja tirado! ¡Que no, que no! ¡Venga! ¡Pero sube de una maldita vez! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Alex! ¿A dónde vamos? ¡Ah! ¡No me voy yo al destino! ¡Esto, Vegetta! ¡Esto queda un poco... ¡No sé! Mira, una patrullera ¡Salta, Alex! ¡Salta para mí! ¡Así, así, Alex! ¡Muy bien! ¿Te está gustando, Alex? Sí, estás cómodo... O sea, disfrutando demasiado los botes Yo estoy cómodo, no sé... No sé tú cómo... ¿Qué tal te sientas? ¡Abramos un salto para... ¡Hala, hala! ¡Hala, chaval! ¡Vamos! ¡Tengo la moto de Alex! ¿Qué es? ¡Pero, pero que me ha pegado un tiraco, tío! ¡Que me ha quitado toda la vida! ¿Pero y ese hombre? ¿Dónde es? ¡No, chaval! ¡Qué épico! ¿Y robamos la patrullera? ¡Venga, venga, venga! ¡Se puede, se puede, Willy! ¡Me atropella la poli! ¡Muy bien! ¡Dispara, Willy! ¡Disparemos! ¡Vamos a la patrullera! La pregunta es... ¿Dónde está la patrullera? Vale, vale, vale ¿Estamos ahí? ¡Ah! ¡Me matan! ¡Oh! ¡Me bajo! ¡Oh! La patrullera no se puede, Willy ¡Está claro! Eh, yo creo que sí, ¿eh? Vale, ¿no? ¡Bueno! ¡Ueh! ¡El aeropuerto! ¡El aeropuerto de Nicaragua! ¿Qué? ¿Es la primera vez que aparezco en el aeropuerto? Tengo una patrullera, ¿la queréis? ¡Sí! Voy a ir en... Voy a ir al avión Y voy a... Bajar en paracaídas a la patrullera Vale, ya no ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mejor! ¡No! ¡Mejor otro día! ¡No!